¡Hola! ¿Qué tal amigos? Nosotros somos... ¡Los Giles! Y queremos recordarte que está 100% confirmada nuestra gira por la Unión Americana. Del 15 al 30 de noviembre de este año 2013. Y estos son los lugares. Y el domingo 17 nos vemos en el Planet de Monterrey, California. Nos vemos ahí. Y ahí está la gira 100% confirmada. ¡Te esperamos! ¡Y como dice Giles! ¡Dinamita pura en tus ojos! ¡Ay, dinamita pura! ¡Dinamita que amenaza con estallar!